¿Qué estamos pidiendo? Tributar a la FED. O sea, por la organización es una... Sí, hay una cosa que la organización tiene que ver con sentar unas bases para el sistema de las cosas. O sea, esto... la radiotomía no tiene estructura. Ni de cooperativa, ni de SRL, ni... no tiene ninguna estructura. Para el Estado. ¿Qué es el Estado? Pagar un impuesto. Más que eso, ¿qué nos va a dar el Estado? Nada, nada. Vamos a tener que pagarlo nosotros. O sea, y yo creo que a veces cuando hablamos de una organización estamos pidiendo eso. De hecho, para tomar una pauta que hoy se tiró jodiendo hay que estar registrado, o sea, también. Hay que estar con un sistema también. Sí, claro, se puede hacer un buen atributo, que de hecho digo, con el tema de la pauta también tiene una pauta del municipio. Y como la hemos tenido y como... o sea, hablamos de la experiencia también. Es lo que no queremos volver a hacerlo, nada más. Pero me parece que en un punto de lo que si se arreglamos una organización se pide darle esa estructura que no sea es importante a qué punto vale o no vale, ¿sabes? O abrir las cuentas, ¿no? O publicar... Sí, es de la cuenta que la escribo para que la obra, ¿no? No, 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 no. Porque es algo nuevo, o sea, no algo nuevo, pero por lo menos nuevo para nosotros y algo totalmente extraño que no conocemos, que no estamos pisando sobre terreno firme. Entonces nunca sabemos bien a dónde vamos, ni qué hacemos, ni... Pero eso está bueno. Eso es lo que está bueno. Otro sería hacer una asociación civil. No, por eso, pero yo creo que... Vale, sirve después de 11 años darles el formato. ¿Para qué sirve el formato? Eso es lo que solicito yo. ¿Se puede hacer algo así? ¿De ese ganar y qué se pierde? Sí, se puede. Ahora, ¿qué es lo que me da? ¿Puedo hacer una cooperativa? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacer la pregunta? ¿Te acuerdas tributando al Estado? No sé, ¿cuál es lo bueno que les da? Para mí hay que moverse en las bandidades. Sí, mirá. Sí, se puede. ¿Puedes traer cómo estamos acabando? Pero tiene que haber una organización. Digo, pero dentro de esa organización... Hay que decir menos de qué y hay que hacer. Yo no digo pagar impuestos, pero adentro de la organización. Estar organizado. Pero la organización... Ahora, ¿y si logramos? Es dar un formato legal. No, pará, que yo no quiero estar legal. Pero la organización es alguien que toma una determinada iniciativa y hace tal... Esa organización, ¿qué se compreste por organización? ¿Tenemos jefe? No, no tenemos jefe. ¿Porque tenés un papá? Y vos nadie le se ocupe. Porque es alguien que toda una determinada asume una responsabilidad y la hace. No esperas que pase algo, ¿por qué? Un jefe. ¿Vos querés Cuba? ¿Querés tener un video? 18. ¿Siempre necesitás afición? Casi siempre. ¿Todo de manera siempre van a pagar a alguien que tenía que hacer? ¿Por qué, boludo? Exacto, ¿por qué? ¿Por qué? Y Ale también. Ale, ¿también? Yo también. Hay que ponerse todo. Oye, muchachos. Está David, que se bajó todo. Vamos a limpiar un poquito. Sí. Me parece que esto es un buen debate. No para la gente, no, pero yo no. Si podemos plantear una decisión de debate para Dios. Y acá el objetivo, al Congreso, no viene. Sí, sí, ahí voy. Igual, sigamos hablándolo en los programas de la radio. Que esto no quede. Que ya está, vinimos acá, comiéndolo. Y el lunes hablamos de que se murió Cerati. No. Vamos a seguir hablando de eso. Podemos votar lo de los volantes, pero no. Es un ejemplo, porque la radio no lo... ¿Podemos votar eso? Sí. Sí. Sí, sí. Sí. ¿Quiénes, Iván? Sí. ¿Qué quieres hacer más? ¿No? ¿Qué supone? No la vas a hablar. No la vas a hablar. Me imaginaba que de acá a un próximo congreso, no importa que no sea, nos proponemos por ejemplo, tanta cantidad de programas más. Sea por la publicidad, por la boca a boca, por la promoción en la calle, por el folleto, por la cargo del CEN, si no importa, que cada uno logre, no importa si es para que dé plata, no sé, es como que me permita a mí hacer mi plata. Que no hay, no es porque es de plata, o sea, yo no pido las cuentas de la radio, decía, pero sé que era pérdida, ya sé que no se iban a la plata, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Estamos acá intentando poner, o sea, la publicidad de hoy ya se termina. Por eso, por ahí, que lo que diga sea, que entre todos, concretemos cinco programas más de acá, y de alguien. ¿Qué alguien no hace, papá? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, no, loco! Todo el mundo ha hablado todo el congreso, estamos sacando una conclusión y nadie dice, ¡popa, loco! No, no importa que se ponga un programa, que no está mal, es como domina haciendo el congreso. Sí, el congreso está hablando, a ver. ¿Qué onda? Bueno, nos proponemos entre todos, nos proponemos entre todos los programas para Dios, Chache, el coquín, con lo que se supone de crecer de mente, dinero, bordada, los pibes, hacer por lo menos cinco programas más, cinco programas más de acá a fin de año, que hagamos una entrega de premios, que digamos, loco, laburamos, haciendo radio. Si vos traes dos y yo traigo uno, ¿también es dos? No, 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 pará, un poquito de las perfiles. Que sigas allá, digo, no, todo bien, porque me haces algo, todo vale. Todo bien, porque me haces algo, todo bien, pero vas a ser lo mío. Más simple, es algo que no se va a dar. Pero, ¿qué? Pero, ¿qué? No, parece que, quizás para que somos eso, cada uno que tenga que ver, con su plan de propuestas de laburo, va a caer muy bien. Este año, este año, no sé, no sé si, bueno, vamos a organizar bastante bien. No sé. No sé. No sé. No, 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 no. No sé. No sé, no. No es así. No es así. No es así. No semorra, no semorra. No seamos peor. A ver. A ver. Escuché boca boca. A ver. Gracias.